Música A ver, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es, como, mira, hoy es 27 de abril y entonces, como hoy podemos salir a pasear al menos de un kilómetro, y yo creo que ya nos hemos pasado un kilómetro. A ver, yo te lo he explicado, es un kilómetro en línea recta, entonces estamos dando vueltas sobre el diámetro de un kilómetro. Ah, bueno. ¿Con nuestros? A ver, ¿con qué vamos? Con nuestros patinetes, este es el mismo. Ese es el de la otra. Ahí tenemos el Smart Giro Strain XD de Alain y el Jojo X5 de Aita. Este es el Jojo. Y este, el Smart Giro Strain. Que los dos tienen suspensión. Este no está a la venta, este no está a la venta. No, ni este. Y ese no está a la venta. Bueno, este en concreto no, este es para ti. No, digo que como, a la venta es que, que está en tiendas. Ah, entiendas, este está a la venta. Pero este no está a la venta porque le acaban de poner suspensión y no tenía. Ya. Pero no es porque lo hayamos robado. Bueno, pero Jojo X5, que se llama ahora Jojo X5S, lleva la suspensión roja como el mío, porque el mío es X5 nada más. Pero le puse, gracias a un amigo que se llama Javier, que es un crack, desde aquí le mando un saludo. Javier, recupérate. Aquí le pusimos suspensión. Bueno, gracias a Javier. Y a unos cuantos más, ¿vale? Que liamos una parda para colocar esto. Porque, bueno, la verdad es que tengo algunas imágenes por ahí, a ver si las rescato y os las pongo. Pero bueno, el X5S también se vende en tiendas y en la página web de Jojo también lo podéis adquirir, ¿vale? La única diferencia es que, bueno, lleva algunas mejoras en electrónica, en suspensión como este, luces y demás y, bueno, ¿eh? Pero el Smart Giro Strain XD de Alain, que lo tenéis en tres colores. Es en negro, blanco, azul. Es este, ¿verdad, Alain? Sí. Y nada, es una maravilla. Ponte encima para ver cómo te queda el patinete, Alain. Cógelo, date una voltilla, a ver. Vale. A ver, voy. Vamos a probar con él en el mismo. Esa es la marcha número uno, que no supera los seis kilómetros por hora. Entonces, está súper bien porque a la hora de ir por caminos, carriles, bicis o en alguna zona que sea algo peatonal, ir a seis kilómetros por hora, pues bueno, no incumples ninguna regla. Por lo menos a día de hoy. ¿Verdad, Alain? Sí. Perfecto. Dale al dos. Ya le da. Venga, pues segunda marcha, dale, a ver cómo va. El dos. El dos, ¿verdad, Alain? También la marcha va ya a 15 por hora, ¿vale? Yo al mío ya no le dejo más porque la tercera marcha la tiene prohibida, ¿vale? Porque es un niño que va a cumplir ocho años en agosto y entonces vamos en la marcha dos conjuntamente conmigo siempre. Supervisión de un adulto siempre. Es decir, con este patinete va exactamente a la misma velocidad que si le daría en un patinete de niño también con el pie. En ningún momento con este patinete va a ir más rápido, ¿vale? Porque está bajo la supervisión mía como padre y que va en la marcha número dos. La tres la tiene prohibida, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué más puedes contar de tu patinete, Alain? ¿Estás contento con él? Sí. ¿Eh? ¿A que está chulo? Sí, chulo. Mira, como ha habido muchos días de la cuarentena, desde que no lo hacía, desde donde empezó, yo pensé, yo pensé, a la mañana, yo pensé, cuando estaba durmiendo, bueno, cuando me desperté, yo pensé, cuando me dijo que hoy podríamos ir a la calle, yo pensé que este patinete no sabía si podría conducirlo todavía, porque puede que no me acuerde. Ya, pero bueno, ya le he explicado que, bueno, andar en bici y andar en patinete, pues que eso no se olvida tan fácil, ¿vale? Aquí nos miran todas diciendo... Claro, recordad que Alain no juega a la Playstation, no tiene otras cosas de estas que todos los niños suelen pedir y nosotros como familia lo que hacemos es potenciar el salir a la calle. Y como yo llevo patinando con el patinete, pues cuatro años aproximadamente y llevo año y medio subiendo al canal de Youtube, incentivando a la gente que compre este tipo de vehículos para... Oye, ahí está. Dime, cariño. Mira. Estaba hablando, estaba contando mi historia. ¿Puedo seguir? Sí. Déjame, un poquito. Lo que os comentaba, que la idea es que potencieis a los chavales a salir a la calle. Mi hijo ha estado acompañándome en mi patinete, se montaba conmigo para hacer rutas y demás en mi patinete eléctrico. Y él empezó a llevar el suyo. Pero claro, como hacíamos muchos kilómetros, pues yo lo que no quería es que se lesionara a mi hijo por acompañarme a dar una vuelta de 20 o de 30 kilómetros. Entonces empezó, pensé, bueno, o una de dos, o le monto conmigo o le compro un patinete eléctrico. El problema es que dos en el patinete ya no se puede ir por legislación. Así que por evitar problemas, le compré el SmartGiro Xtren XT, que es un patinete para chavales hasta los 14 años o demás. Es un manillar que no se puede plegar, pero bueno, como a él le viene a la altura de los hombros, puede conducirlo perfectamente. ¿Verdad, cariño? Pues nada, vamos a seguir nuestra rutina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!